Hace nueve meses, menos, siete meses, que vine a poner una querella a un señor que yo le compré una casa en el sector San Miguel, por ese cadero de cacao, por la organización La Colina, salida a Tenare, en la Fran Castillo, esquina Nando y Moren, número 20. Ese ya me tomé en dos hidalgo, le compré dos casas, y cuando fui a decirle que la iba a vender, hasta me amenazó. Vine aquí, me mandaron para la casa comunitaria, la magistrada que está ahí, la India. Bueno, me mandó para la casa comunitaria. Fui, se la llevé a ellos, la firmaron, a ver con él, y contigo también. Doña, ¿y usted tiene los documentos de esa casa? Él la tiene, porque hizo una retroventa, porque él no me dejó, no me dejó, no me dejó venderla ni nada, tres citas, y a ninguna asistió. ¿Y cómo usted le compró una casa? ¿Cómo que no? Pero si él no le ha dado los documentos, ¿cómo está la compra? Él sí me lo dio, porque me lo hizo Manuel de Jesús Sánchez, y es un abogado importante, un licenciado. ¿Y qué le dicen a usted, entonces, las autoridades? Que no, claro que vengo aquí, que ni causa ni nada, nada, como que yo no soy nadie, soy una basura. Ni yo, soy una persona de 43 años de edad, nací en 1979, oíte, y no tengo fachas, nunca he curiado, me he prostituido, nunca he robado, nunca he invadido tierra ajena y nunca he falsificado ningún tipo de documento, oíte. Todo lo que tengo, oye, oye lo bien, era bien. ¿Cuántos están los aviones por esos dos casos? 900 mil pesos, y me quedaron 250 mil pesos, y lo usé para allá, entonces, y me pasó la nueva, que yo terminé de pagar, la cobré Motosansai. ¡Gracias! ¡Gracias!